M.N.T.P. y convocar a nuevas elecciones para renovar la dirigencia. Al presentar su plataforma política como candidata a dirigir al sindicato María de Lourdes Díaz Cruz, conocida en el gremio como Lula, pidió al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, convocar a elecciones de las 36 secciones que conforman la organización sindical para votar por un nuevo dirigente el próximo 10 de enero de 2019, mediante el ejercicio del voto libre y secreto. Solicitamos a las autoridades salientes y entrantes que entraran en el proceso de transición se realicen elecciones en las 36 secciones del sindicato, así como la presencia de observadores de instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, o IT, para que no haya amenazas o intimidaciones a los trabajadores, resaltó. La aspirante a encabezar el sindicato petrolero pidió realizar una auditoría al actual dirigente sindical, Carlos Romero Deschamps, así como a los líderes de las 36 secciones de la organización sindical, para transparentar el manejo de los recursos que opera el STPRM, advirtió que de llegar a la Secretaría General demandará que el también senador priista sea enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito. El pasado 11 de diciembre Carlos Romero Deschamps fue electo por unanimidad para encabezar por otros 6 años el STPRM, con lo que se convirtió en su cuarta reelección desde que llegó a la Secretaría General del Sindicato en 1993. Integrantes de las 36 secciones del sindicato petrolero reeligieron en su 26 convención extraordinaria al actual senador por el pri Carlos Romero Deschamps como su dirigente para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2024. Más noticias en MSN, que nos dice el encuentro entre AMLO y MIT. Guión video de un otwas click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Alejandra Callen, Bartlett y el nuevo clientelismo en CFA, el nombramiento de Manuel Bartlett en CFA y el anuncio de la condonación de la deuda al sur del país. Unot, tiempo real, existe un plan de ahorro para el Senado reducirán entre 40 y 42% el salario de 852 empleados de mando. Unot Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFA sin duda, Para nuestro analista, este nombramiento y el de Octavio Romero como director de Pemex, es un claro apoyo político de López Obrador. Unot, un cancelar 001 configuración desactivado HDHQS de lo que nos dice el encuentro entre AMLO y MIT. ¿Qué nos dice el encuentro entre AMLO y MIT? Unot, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente. Próximamente Alejandra Callen, Bartlett y el neoclientelismo en CFA Unot 231 tiempo real. Existe un plan de ahorro para el Senado Unot 254 Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFA Unot Buna 26 Pamela Cerdeira. ¿Por qué les sorprende el nombramiento de Bartlett para la CFA Unot Buna 29 Marta Anaya, la polémica de Bartlett Unot 237 en tiempo real? ¿Cómo probarán la alarma sísmica? Unot 324 sin tanto rollo, Unot 1846 Ana Paula Cinta, el PRI está dividido en 2 Unot 243 Luis Rubio, Unot Buna 57 Fotomultas cambian a radares de velocidad Unot Buna 48 Pamela Cerdeira Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura Unot Buna 10 tiempo real, amor y protección a los corruptos Unot 39 Carlos Elizondo Maya Serra Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN Unot 049 Javier Solórzano Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia Unot 327 Alejandra Callen Amly Mondragon sin talento para seguridad pública Unot 229 Marta Anaya, Unot 29 siguiente Amly Mondragon sin talento para seguridad pública Unot 30